Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Lupita Mendoza y vengo a dar un testimonio del aceite de orégano, de Cisay. Yo tenía un exceso después de, o sea, me salió un exceso después de una cirugía por donde me drenaron. Entonces, este es mi, ajá, y me recomendaron el aceite de orégano. Bueno, después así fue avanzando, ajá, y hasta que arrojé todo. Actualmente ya no tengo nada de acceso, ¿sí? Me salé con el aceite de orégano de Cisay. Es mi testimonio y para invitarlos a que los consuman.